Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué ha dicho Ronald Koeman tras el partido en Cornellá, lo último de Ricky Puig y el nuevo hachazo de Suárez al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que el Barcelona vuelva a tener en la mira a Maxi Gómez. En el verano de 2019 muchos fueron los rumores que apuntaron a la posibilidad de que el delantero uruguayo del Celta de Vigo Maxi Gómez abandonase balaídos para formar parte del Barcelona en un movimiento destinado principalmente a encontrar un sustituto de garantías para Luis Suárez y el cual finalmente no se acabó produciendo, siendo el Valencia el que finalmente logró llevarse el gato al agua intercambiando a Santi Mina más una pequeña cantidad de dinero por el Ariete Charrúa. A pesar de que las cifras de Maxi Gómez en el Valencia no son ni mucho menos parecidas a las que tuvo en la primera temporada en el Celta, es de largo el mejor delantero que tiene el conjunto de Mestalla en estos momentos, en el que el conjunto que dirige Javi Gracia atraviesa una crisis institucional y deportiva que podría llevar al futbolista sudamericano de 24 años a buscar un cambio de aires de cara a la próxima temporada, pudiendo hacer el Camp Nou un lugar en el que logre dar un importante salto de calidad en su carrera deportiva. Después de estar relacionado con el Atlético de Madrid durante este mercado invernal de fichajes, Maxi Gómez finalizará el presente curso con la camiseta del Valencia, tratando de ayudar al conjunto Che a evitar la zona de descenso que bordea de forma peligrosa en los últimos tiempos, pudiendo ser ese el último gran servicio que ofrezca al futbolista uruguayo a sus compañeros en el Valencia antes de poner rumbo a Barcelona, que podría lanzarse a por su fichaje en función del resultado electoral, así como de la llegada de un nuevo técnico al Camp Nou que apueste por la llegada del atacante valencianista, en el que sería sin duda uno de los grandes fichajes del Barcelona de cara a la próxima temporada. Por tanto chicos, vuelve a sonar Maxi Gómez para el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de lo que habló Ronald Koeman tras el partido de Copa del Rey, y es que a pesar de que el Barça ha pasado a octavos de final de la Copa del Rey, la preocupación de Ronald Koeman por la imagen y el juego de su equipo es palpable. El entrenador holandés lo ha manifestado así en sala de prensa, sobre el partido comentó lo siguiente, hemos fallado dos penaltis, pero hemos tenido muchas oportunidades, no puede ser que pase en un equipo como el Barça, hay que ganar el partido mucho antes. Sobre los penaltis dijo, no entiendo por qué normalmente hay suficientes jugadores que puedan marcar los penaltis, puede ser miedo, pero no lo sé, han fallado varios jugadores y sobre todo, si marcas uno de los dos penaltis te tranquilizas, una vez más, no se pueden fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça, no es serio, si se trabajan los penaltis en los entrenamientos comentó, tampoco hay tanta presión para meter un penalti, no hay público, hay que tener la cabeza fría y marcar, y siempre es posible fallar un penalti, pero no se puede aceptar que se fallen dos, y por eso el equipo ha tenido que hacer un desgaste físico que no es normal en este tipo de partidos. Sobre si se ha quitado un peso de encima dijo, como he dicho antes, había mucho que perder y poco que ganar, el cornellá ha hecho un gran partido y su portero ha sido el mejor, parece que nos cuesta marcar, otra vez pudimos tener más fácil el partido y ellos han hecho un gran partido, entiendo por qué ganaron al Atlético de Madrid, pero tenemos que hablar de por qué hemos tenido que jugar 120 minutos otra vez. Sobre los jóvenes comentó, los que han debutado hoy han demostrado que pueden tener un futuro en este club, y a otros les faltan cosas. Sobre la presencia de Dembélé en el campo comentó, tener más profundidad y bandas más abiertas para tener más profundidad, es lo que ha provocado la entrada de él. Ricky tenía una tarjeta y por eso hicimos el cambio, por tanto chicos, estas son las valoraciones de un Koeman visiblemente enfadado por los dos errores en los penaltis. Vamos a hablar ahora chicos del mosqueo de Ricky Puig ayer en Cornellá, y es que le costó al Barça coger su billete para los octavos de Copa, hasta la prórroga tuvo que irse el partido contra el Cornellá para que los culés vencieran 0-2. Ricky Puig fue titular y se desesperó por momentos, las cámaras del chiringuito le captaron fuera de sí. En un momento del partido, Ricky se dirigió a Soto Grado, árbitro del encuentro en estos términos, habla bien y con respeto. El colegiado contestó a la azulgrana, a mí no me grites, le dijo al futbolista de Koeman, sus más y sus menos sobre el césped empezaron muy pronto, de hecho en el minuto 6 Ricky se llevó la amarilla por protestar, una de las decisiones de Soto Grande, así lo especificó el colegiado en el acta arbitral tras el partido, por tanto chicos, enfado de Ricky Puig con el árbitro. Vamos a hablar ahora chicos, del nuevo mazazo que le endosó ayer Luis Suárez en Liga al FC Barcelona, y es que el portero del Eibar, Marco Dimitrovic, fue el encargado de lanzar el penalti de su equipo y marcarlo, y ponerse 1-0 por delante en el marcador delante del líder del Atlético de Madrid. El último portero que marcó un gol de penalti en la liga fue Nacho González en el 2002, el hito ocurrió durante un partido entre el Atlético de Bilbao y Las Palmas, el referido penalti fue a raíz de una falta de Carrasco, quien arrolló a Muto dentro del área, y Melero López, árbitro del partido, pitó sin dudarlo la pena máxima a favor del equipo de Mendilibar, sin embargo, la alegría le duró poco a la escuadra de los armeros, ya que en el minuto 40 del primer tiempo, Luis Suárez anotó el gol del empate gracias a un error de la defensa del Eibar, lo que igualó el marcador con el 1-1. El segundo tiempo inició con un Quique García intentando buscar el empate para el Eibar sin éxito, aunque generando ocasiones de peligro claras para el Atlético, lo propio haría a Knights Arbilla en el minuto 63 y Pedro Vigas con un remate de cabeza en el minuto 68. Fue en el minuto 82 cuando Arbilla recibió una tarjeta amarilla por una falta contra Luis Suárez, cuando el tiro libre fue cobrado, el balón terminó con el centrocampista colchonero Yannick Carrasco, quien disparó el esférico hacia la portería del Eibar, pese a que pasó por encima. La primera ocasión clara que el Atlético tuvo ya fue en el minuto 85 por parte de Joao Félix, que fue detenido por Dimitrovic. Ya en el minuto 87, una falta de Arbilla sobre el propio Luis Suárez a pocos metros de la portería, logró que el árbitro le diera un penalti al atacante uruguayo, quien no desaprovechó la oportunidad y marcó el segundo gol para su equipo, sentenciando así el juego. Al finalizar el partido Luis Suárez admitió que el mismo no fue sencillo, aunque destacó que mientras el equipo esté comprometido podrán seguir ganando los partidos y comentó, hoy ha sido una demostración más de que tenemos que mantener este nivel si queremos luchar por cosas importantes. Se nos puso complicado el partido en el primer tiempo y lo pudimos empatar. En el segundo fue una batalla, una guerra en la que era complicado crear ocasiones. Lo que tenemos es que estar convencidos y saber que si el equipo está metido y todos aportamos, podemos conseguir cosas importantes. Seguimos en una línea en la que queremos. La dificultad de querer pelear una liga es mucha. Por tanto chicos, los dos goles de Luis Suárez ayer lo colocan aún con más distancia en la primera posición, Atlético de Madrid con 44 puntos y un partido menos. Real Madrid 37 a 7 puntos del Atlético de Madrid y un Barcelona que tras el doblete de Suárez se queda a 10 puntos de los colchoneros. Como decimos, con un partido más. Por tanto chicos, podrían ser incluso 13. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!